Muchas gracias, muy buenas tardes. Disculpen estos diez minutos de retraso para una rueda de prensa que tiene también un poco de consideración de briefing, porque nos acompaña desde luego el presidente del Consejo Superior de Deportes y el secretario de Estado, José Manuel Franco, y también todo el equipo del Ministerio, mis cinco directoras generales, el subsecretario, el secretario general, la jefa de gabinete, la directora de comunicación, con la idea de no dejar ninguna cuestión colgada, si es que alguien quiere preguntar cuestiones de detalle, que quizá el ministro y el secretario de Estado, y está también el director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Solé, o sea que vamos con todo. Decirles que vamos a intentar detallar el contenido de unos presupuestos no siempre es muy fácil, porque tiene muchas cosas. Pero bueno, yo tengo que empezar por el principio, y el principio es 1.589 millones de euros. Es lo que el Gobierno de España destinará a políticas de cultura y de deporte. Es un incremento de casi un 40%, dicen, de un 40, bueno, es un 38,4% para ser exactos, respecto a las del año pasado, y son las más elevadas de la serie histórica. Incluyen toda la inversión del Estado destinada a cultura y deporte, y por lo tanto aquí están los 1.496 millones que se gestionan directamente desde el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes, pero luego hay que tener en cuenta que hay gastos, inversiones en materia de patrimonio, por ejemplo, que se ubican en la Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia. Y luego también, si fuéramos, digamos, más detallistas, pues habría que ir también a partidas del Ministerio de Exteriores las que hacen referencia a la acción cultural exterior del Estado, que como saben, tiene los instrumentos más potentes en ese ambiente. Este presupuesto recoge también los 364 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han sido distribuidos ya en lo que se refiere a cultura, y lo serán también muy pronto en lo que se refiere al deporte, entre las comunidades autónomas. La verdad es que se trata de la inversión más grande que se haya hecho en cultura y deporte. Pero como aquí siempre hay quien dice que hemos de ser muy, muy, muy estrictos, si no contásemos con los fondos europeos, sería el presupuesto más elevado de cultura desde el año 2009. Por lo tanto, estamos frente a una realidad muy potente, muy poderosa, en la que se unen incrementos de los presupuestos y también hay que decirlo, la inclusión del bono cultural. Ahí verán la evolución del Ministerio en los últimos años. Y es verdad que hemos intentado hacer unos presupuestos pensando en cultura y deporte, pero de acuerdo con las prioridades generales del Gobierno, porque este es un Gobierno. El Gobierno tenía una idea básica que era recuperación económica, reconstrucción social, vertebración social y territorial y lo que hemos venido a llamar el renacimiento cultural y deportivo post-pandemia. Nuestra sensación, y el secretario de Estado seguro que coincide conmigo, estamos viendo unas ganas, casi me atrevo a decir locas, de la sociedad por recuperar el tiempo perdido, por salir con mucha fuerza de una situación muy difícil y esas ganas se están expresando de forma muy clara en los sectores culturales y deportivos. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es unos presupuestos que puedan acompañar esa ansia colectiva de salir con mucha fuerza de la pandemia. Me lo habrán oído ya decir varias veces, un historiador, José Enrique Ruido Mene, que ha estudiado las pandemias en los últimos siglos, ha visto una pauta que se suele repetir, que es después de la pandemia viene un momento de renacimiento, un momento de recuperación de energías colectivas que se desborda. Bueno, creemos que va a ser el caso también en nuestro país en este momento. Ahí les decía, el bono cultural supone 210 millones de euros. Es bastante fácil de calcular porque son 400 euros por persona que cumple 18 años que aproximadamente son medio millón el año que viene. Por lo tanto, en fin, luego ahí están también los gastos de preparación, de gestión de los que hablaremos en su día. ¿Qué objetivos teníamos con estos presupuestos? Apoyar a la economía y al país para salir de la pandemia. Y el bono tiene también ese sentido. Tiene un sentido básico que es ayudar a crear hábitos culturales entre la gente joven. Indirectamente también ayudar a los sectores culturales a los que la pandemia ha maltratado especialmente. Y por lo tanto, queremos no solo salir de la crisis, que saldremos sin duda, sino salir más fuertes, más creativos, más preparados, con más cultura y con más deporte. Más cosas que les queríamos explicar. ¿De dónde hemos sacado el bono cultural? Lo digo porque hay mucha gente que nos pide detalles y precisiones. Primero, hasta que nos aprueben los presupuestos, de hecho, no podemos proceder a crearlo. Por lo tanto, así como hay programas que tienen continuidad y que tienen antecedentes, este no. Y por lo tanto, hasta que las Cortes Generales no den su luz verde a los presupuestos, no podremos realmente ejecutarlos. Pero sí que les diremos claramente que nos hemos inspirado en dos ejemplos que están funcionando muy bien, que son los de Francia y los de Italia. En los dos países optaron por esta idea, a los 18 años un estímulo específico. En Francia es de 300 euros, en Italia es de 500. Nosotros estamos empezando ya a pensar en los contenidos, en cómo vamos a hacer posible que esa cantidad llegue a todos los jóvenes que realmente están incluidos en esa franja, los que cumplirán 18 años el año que viene y cómo asegurar que se utilizan para ese consumo cultural. En esto todavía hay mucha tela que cortar y en el momento que tengamos que dictar un real decreto para ya poner en marcha el proyecto, una vez aprobados los presupuestos, estarán todos los detalles. Yo debo decirles que esto es una parte solo de lo que los presupuestos dedican a la gente joven. Y quiero destacar, porque me parece especialmente relevante, el esfuerzo que se ha hecho en vivienda. Porque realmente nosotros lo que estamos diciendo es salir de la crisis, estamos saliendo ya, pero somos muy conscientes de las especiales dificultades de la gente más joven, desde el punto de vista de carencia de empleo o de empleos muy temporales y con una precariedad laboral importante. Debo decirles otra cosa que a veces tenemos poco en cuenta y es que hemos incrementado los recursos destinados a recursos humanos del Ministerio. Son siete millones de euros más que en el 2021 y constituye la mayor oferta pública de empleo destinada a cultura de las últimas décadas. Hay gente que dice, hombre, os gastáis en personal. Bueno, es que sin personal no hay servicios y sin servicios no hay bienestar para los ciudadanos y tenemos que crecer particularmente en uno de los cuerpos que teníamos en estos momentos más débil, que era el de archiveros, bibliotecarios y conservadores del Estado. Ahí se van a incorporar 500 empleados y empleadas nuevas. Y seguiremos trabajando en otros ámbitos porque queremos reforzar nuestra capacidad de prestación de servicios. Vamos a temas así más concretos. Hablábamos de relanzar los sectores culturales. Pues aquí tienen las cantidades, los incrementos que van al cine, al libro, a la lectura, las artes escénicas, la danza, el circo y la música en vivo. Yo ya he leído en algunos sitios y dicen, no, en algunas partidas no son más. Vamos a ver, hablando del cine, nosotros hemos añadido esta vez la ayuda a las salas de exhibición y por lo tanto en determinadas partidas de fomento a la producción cinematográfica pues se tiene el mismo dinero, pero hay más dinero dedicado a otras cosas, a formación, a festivales, a archivo, a investigación y, como les decía, a lo de las salas, que nos parece fundamental. Porque es verdad que todos consumimos cine de formas muy diversas y todas son válidas, pero nosotros en esto queremos hacer un gesto especial, específico, dirigido a las salas donde se exhibe el cine y donde el cine se ve en gran pantalla y forma parte de una actividad colectiva, la de ir al cine. Y queremos que la gente vuelva a ir al cine, porque el cine es seguro y porque tenemos un magnífico cine para ver. Y es verdad que hay cine de todo tipo, pero nosotros estamos obligados y además es de justicia subrayar el cine español, su calidad, su diversidad y los estrenos a los que estamos asistiendo ya pues nos llenan de orgullo. Yo les debo decir que he tenido la suerte de poder ver el estreno de la película de Almodóvar en Venecia, el de Iziar Boyaín en San Sebastián y el de Javier Bardem y León de Aranoa en Madrid. Son magníficas películas y realmente demuestran el talento de nuestra gente y también el vigor de una industria que efectivamente ha sufrido por la pandemia, pero que no se arredra ante las dificultades y que quiere seguir adelante. Entonces, cine, 97 millones de euros, son 10 millones de euros más de los que tenían los presupuestos anteriores. Artes escénicas, danza, circo, música en vivo, 171 millones de euros, 8,8 millones más que en 2021. Y eso nos permitirá ampliar las ayudas. También debo decirles, no toda política cultural se basa estrictamente en las ayudas, pero sí, hay ayudas a sectores que lo han pasado mal y que nos están pidiendo. El otro día estaba yo en un premio literario en Barcelona y me pedían ayudas que las hay y que seguiremos manteniéndolas a las librerías. ¿Por qué? Porque no es solo la industria editorial, es la distribución, es la conexión con el público, con los consumidores de cultura y, por lo tanto, vamos a intentar cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, todas esas necesidades. Por ejemplo, les decía el libro y la lectura, alcanza el presupuesto 22,8 millones de euros, es decir, un 13% más que el año pasado. Es verdad que hay elementos que, en fin, quiero destacar, pues hemos puesto una partida que duplicamos para la adquisición de libros digitales para eBiblio, que es esa plataforma a la que tienen libre acceso todos aquellos que tienen un carnet de librerías, perdón, de bibliotecas, que a su vez es gratuito. Yo el otro día, como la verdad es que, digo, me había caducado, no es bien cierto, hacía mucho tiempo que no me sacaba, no la llevo encima, el carnet de mi librería, de mi biblioteca, y fui a Barcelona y fui a una biblioteca, la que había más cerca de la casa en la que viví mis años de juventud y me saqué el carnet de la biblioteca. Escuso de decirles que estuvieron entre sorprendidos y encantados. ¿Y por qué les enseño esto? Porque tenemos que fomentar que todo el mundo tenga su carnet de biblioteca, que todo el mundo acceda a la plataforma eBiblio, que disfrute de la biblioteca en lo que tiene de servicios, en lo que tiene, en mi época, la gente iba a la biblioteca bastante a estudiar, pero ahora hay muchas más cosas que se pueden hacer en una biblioteca. Hay espacios de mucha tranquilidad, pero también espacios de socialización, porque muchas bibliotecas están haciendo importantísimos programas de actividad cultural y de prescripción de libros con presencia de autores y, por lo tanto, se está haciendo un gran esfuerzo. Lo hacen también muchas librerías. Entonces, nosotros lo que pedimos es que, como creemos, estamos convencidos que hay esta demanda de más cultura, es que todo el mundo participe. Y la mejor manera de pedir mayores dotaciones y mayor impulso a la cultura es usando la cultura, es consumiendo cultura, es pidiendo más espacio para la cultura. Y luego es verdad que también aparecen las partidas dedicadas a la internacionalización y promoción internacional del libro y las letras, que aumenta un 19%. Estamos hablando aquí de cosas muy diversas, pero como esta semana vamos a recoger el testigo de la Feria de Frankfurt, pues debo decirles que uno de los elementos que nuestra industria editorial está trabajando mucho es el mercado de los derechos de autor, es decir, la capacidad de traducir y de que nos traduzcan. Y ese mundo realmente es muy dinámico. En Frankfurt, hasta hace poco, se estaban negociando el 80% de los derechos de autor del libro de todo el mundo, pero inmediatamente después nos vamos a un lugar que yo todavía no sabría ubicar exactamente en el mapa, que se llama Sharjá. ¿Por qué? Porque hay una feria del libro en la que se negocian derechos de autor, particularmente en el mercado asiático. Y por lo tanto nosotros no solo nos queremos conformar con el mercado europeo y iberoamericano, sino que queremos ir a todas partes y además enseñando lo que tenemos. Yo siempre me equivoco cuando digo el eslogan, pero como está la directora del libro me corregirá, pero creo que hemos utilizado como expresión creatividad esbordante. Y es así, es lo que define nuestra cultura, es lo que define a nuestros creadores y a nuestras creadoras. En cuanto a variedad y en cuanto a diversidad, en cuanto a género, es verdad, estamos en el día de las escritoras y por lo tanto entenderán que me refiero especialmente al valor de nuestras escritoras. Vamos a enseñarlo, vamos a mostrarnos como somos y con perdón, vamos a intentar comernos el mundo, que es lo que nos toca. Luego hay elementos que tienen que ver con lo que dedicamos a instituciones culturales. A ver si lo hago bien, sí. Museo del Prado, 9,7 millones de euros. Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, 4 millones. En este caso quiero decirles, porque ha salido también algunas informaciones y noticias, queremos comprar arte contemporáneo. El otro día no les sé decir el nombre de quien hizo un artículo, pero que me pareció muy interesante. Decía, si no se hubiera apostado por Goya cuando era un perfecto desconocido, hoy no estaríamos disfrutando de Goya. Y por lo tanto, es verdad, comprar arte contemporáneo siempre nos parece un poco un riesgo, porque son valores desconocidos. Pero en fin, es que todo pintor cuando empieza era un valor de pintora, un valor desconocido. En el caso del Reina Sofía, ya desde hacía tiempo, la dirección del centro nos estaba pidiendo ese especial esfuerzo. La colección Thyssen-Bornemisa, que su dotación se incrementa en 11 millones. Y nuestra Biblioteca Nacional de España. Bueno, digo nuestra porque lo es, porque es de todos. Es donde se encuentran todos, 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 todos los libros. No solo en su sede, tan bonita, sino también en almacenes perfectamente equipados e informatizados. Le vamos a dar 1,2 millones adicionales, que es un 4,48 más. Y también queremos, y eso se lo hemos pedido a todos los grandes museos, un especial esfuerzo en mover sus colecciones. Porque es verdad que estas grandes instituciones tienen habitualmente su sede en Madrid. La Biblioteca Nacional está haciendo un esfuerzo enorme de digitalización, lo cual acerca a todo el mundo sus fondos. Pero realmente nosotros intentamos, y lo hemos dicho también a las compañías nacionales y al INAEM, que hagamos ese esfuerzo de no solo quedarnos en Madrid. Y es un esfuerzo que se está haciendo, pero también les diré, y tómenme al pie de la letra, es un esfuerzo que cuesta dinero. Mover una compañía, mover una colección cuesta dinero y, por lo tanto, parte de esas ampliaciones tienen que ver con ese mayor esfuerzo de acercar a la gente todo nuestro patrimonio. Y, si lo he hecho bien, aquí tienen las inversiones en infraestructuras culturales y una mención especial porque se mantiene el convenio de capitalidad cultural y científica con Barcelona, que supone 20 millones de euros. Nosotros les hemos dicho a todos nuestros centros, a todas nuestras compañías, que consideren a España en su conjunto. Es verdad que hay momentos que, pues cuando te hablan de teatro, pues igual piensas en Almagro, piensas en Mérida, pero queremos que todo el mundo encuentre cerca expresiones culturales que conviene cuidar y apreciar. Yo este fin de semana, que como saben me he visto con mucha gente en Valencia, pues he conocido a los que están orgullosos por el sarcófago visigodo en Murcia, he conocido a mucha gente que está haciendo un esfuerzo importantísimo para cuidar el patrimonio y que todos quieren que vayamos y te preguntan, ¿vas a ir a la Seminci en Valladolid, vas a estar aquí, vas a estar allá? Y te das cuenta de hasta qué punto ese potencial cultural se difunde en el territorio bastante más quizá de lo que pensamos cuando lo vemos desde aquí, pero desde luego nosotros seguiremos insistiendo e impulsando que se produzca ese renacimiento cultural en el conjunto del país. No me toca más hablar de esto, bueno, decíamos lo de las infraestructuras. Vamos a ver, para que vean ejemplos, porque a veces el antiguo convento de la Concepción será el archivo de Burgos, la sede del archivo de Burgos. La demolición del edificio que en estos momentos ocupa el lugar donde luego estará la futura biblioteca pública del Estado en Barcelona. La adecuación del antiguo convento de San Agustín, que será la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga. La rehabilitación de la Biblioteca Pública en Alicante. La rehabilitación del Museo de Muro en Mallorca. La ampliación del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, no se lo pierdan. La rehabilitación del Museo de Cáceres. La ampliación del Museo Sorolla en Madrid. La remodelación y rehabilitación del Palacio de los Águila en Ávila. La rehabilitación del Museo Arqueológico en Urense. O la remodelación de la sede de la Filmoteca en el Palacio Perales, que prevemos, y es nuestro sueño, que no solo esté la Filmoteca, sino que acabe habiendo allí el Museo del Cine. Por lo tanto, deshecho esta lista para dar una impresión, porque cuando a veces hablamos parece que todo se acaba en el Prado, el Reina y la colección Thyssen. No es verdad. Hay muchísimo más. Hay muchísimo más y vamos a intentar cuidarlo a todo. Entonces, aquí tenemos los fondos europeos. ¿A qué van los fondos europeos? Aquí están algunas de las iniciativas, mejorar las competencias digitales del empleo en el sector cultural, por lo tanto, también son ayudas al sector, pero en este caso pensadas específicamente para la formación. Los 51 millones de recuperación de patrimonio cultural, de los cuales hay algunos de estos. Los proyectos culturales en áreas no urbanas. Nuestra obsesión es que la cultura llegue a todos los rincones. Y es verdad que los que somos urbanitas tendemos a pensar que la cultura se produce solo en entorno urbano y denso. No es verdad. Hay también expresiones culturales en zonas del país, de las que hemos llamado España vaciada, que requieren apoyo y lo van a tener. Aceleración de startups en colaboración con las comunidades autónomas y también deporte. Esto insistimos mucho y luego el secretario de Estado dará una explicación, porque realmente no todos los países han decidido que el plan de recuperación tenga un centro de importancia en el deporte. Nosotros sí. Nosotros estamos convencidos de que la cultura y el deporte nos hacen sociedades mejores, más sanas. Y, por lo tanto, también vamos a dar una importancia a eso. Estas son las cuestiones que les decía de los fondos europeos. Deporte. Hay un incremento de cinco millones y hay un compromiso que se mantiene y se cumplirá, que es la creación de la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Es verdad que también en los presupuestos del 2021 había partidas destinadas a cubrir los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, pero también el crecimiento demuestra que hemos sido capaces de absorber eso y dar una proyección de futuro. Yo lo dejo aquí para darle la palabra a José Manuel Franco, que les explicará desde el conocimiento y la pasión, los presupuestos en materia de deporte. José Manuel. ¡Gracias! ¡Gracias!